Sos familiar, esposo, pareja, padre, hijo de un ciudadano con nacionalidad española y querés tramitar tu residencia en España. Pero al empezar a escuchar que hay una forma, que hay otra, que te toca tal trámite, que te toca tal otro, que la reforma, que no sé qué, y estás bastante confundido, entonces quédate en el video que seguro te va a servir. Porque te voy a estar explicando cuáles son las opciones y las principales ventajas y las ventajas de cada uno para tramitar tu residencia como familiar de Ciudadanos Nacional de España. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocen, yo soy Mika, otra argentina por España, y como dije en la intro, vamos a estar hablando en este video sobre el proceso para tramitar la residencia si ustedes son familiares de Ciudadanos Nacionales de España. Un primer disclaimer y aclaración importante, como a mí siempre me gusta hacer, es que cuando digo familiares de un ciudadano nacional español, no me estoy refiriendo a todos los familiares, sino que después específicamente, de acuerdo a cada procedimiento y a cada legislación, se va a determinar cuáles son esos familiares habilitados a hacerlo. No cualquier familiar puede tramitar, pero eso lo vamos a ver específicamente en el proceso. En este video lo que yo quiero hacer es traerles un poco, quizás claridad, ojalá espero, respecto a una última reforma que hubo en extranjería que cambió un poco la situación respecto a los familiares nacionales españoles, para que sepan cuáles son las opciones que tienen, las ventajas, las desventajas, más o menos o rápidamente el procedimiento de cada uno y demás. Para eso los voy a poner un poquito en contexto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que antes de la última reforma del Reglamento General de Extranjería, que fue en agosto del 2022, es bastante reciente, antes de esa fecha los familiares de nacionales españoles para poder residir en España tenían una sola opción, que era hacerlo a través del trámite de residencia por familiar de comunitario, o tarjeta de residencia por familiar de comunitario, que es lo mismo, y que es el mismo que le aplica a cualquier otro familiar de cualquier nacional de la Comunidad Europea. Es decir, a los familiares de italiano, a los familiares de portugueses, franceses y demás, hacían el mismo trámite que los familiares de españoles para poder residir acá en España. Este trámite además está regido por otra regulación, no por el Reglamento de Extranjería, que es el Real Decreto 240 del 2007, que es el que regula todo el régimen de los comunitarios en España. ¿Qué pasó entonces a partir de la reforma? A partir del Real Decreto 629 del 2022 de junio del año pasado, que modificó el Reglamento General de Extranjería 4 del 2000, y que empezó a regir a partir del 16 de agosto del año pasado, se modificó, entre otras reformas y modificaciones que se incorporaron, se introdujo un cambio en el régimen del arraigo familiar. Y se incorporaron nuevos supuestos, que antes no existían, para tramitar por arraigo familiar. El arraigo familiar es una autorización de residencia temporal, por circunstancias excepcionales, como se le llama normalmente a todos los arraigos, porque hay distintos regímenes de arraigo, nosotros acá solo vamos a ver el familiar. Para los ciudadanos extranjeros que se regularicen y que empiecen a residir en España. Y lo importante, lo principal del familiar, es que justamente tienen que acreditar un vínculo con un nacional español. Por eso se llama arraigo familiar. Hasta antes de la reforma que mencionábamos, el arraigo familiar solo se podía tramitar en dos casos. Cuando eras hijo de padre o madre español de origen, pero por algún motivo no habías podido tramitar tu nacionalidad, entonces te venías y empezabas a residir acá por este supuesto, tramitabas la residencia y demás, y una vez que te salías resuelta favorablemente, acreditando el vínculo como hijo de español de origen, podías empezar a vivir. Y la otra opción o el otro supuesto que se contemplaba era si eras padre de un menor de edad español. Esos eran los dos supuestos que existían antes de la reforma. Actualmente los supuestos siguen vigentes, se siguen pudiendo tramitar por arraigo familiar en esos casos, así que si ustedes están en alguna de esas circunstancias, ténganlo en cuenta. Que sepan que el arraigo familiar se tramita directamente acá en territorio español, o sea que tienen que venir, traer la documentación y iniciar el trámite desde acá. Pero tras la reforma, aparte de seguir en vigencia estos dos supuestos, se agregaron dos o tres supuestos más en realidad. Uno que dice que van a poder tramitar por arraigo familiar, voy a leer textual, el cónyuge o pareja de hecho acreditada de todo ciudadano o ciudadana con nacionalidad española, el ascendiente mayor de 65 años o menor de 65 años, siempre y cuando acredite estar efectivamente a cargo, el descendiente menor de 21 años o mayor de 21 años y con la misma excepción anterior, siempre y cuando acredite que se encuentra a cargo del nacional español o de su pareja. Y el último supuesto que se agrega es el tutor o persona que le presta apoyo y que está a cargo de una persona con discapacidad con nacionalidad española. Pero bueno, nos vamos a remitir a estos dos, que es el de cónyuge o pareja acreditada, o el de ascendiente o descendiente. Entonces, en cualquiera de esas situaciones en que ustedes entren en estos casos, van a poder tramitar familiares de nacionales españoles a través del arraigo familiar su residencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿A partir de la reforma quiere decir que los familiares españoles solo van a poder tramitar a través del arraigo familiar en estos nuevos supuestos que se incorporaron? No. ¿Esto quiere decir que a partir de la reforma los familiares de españoles, los que enumeramos recién igualmente, no todos como dije al principio del video, van a poder tramitar su residencia para vivir en España a través de cualquiera de las dos opciones, porque actualmente tienen las dos vías disponibles para poder elegir según las circunstancias de cada uno cuál sea la más conveniente a su caso y tramitarlo de ese modo. Es decir, lo pueden hacer o por la residencia de familiar de comunitario, que era la que se utilizaba desde siempre y que actualmente sigue vigente, porque ese decreto no se modificó y aplica para todos los familiares de ciudadanos nacionales de la Comunidad Europea, por eso de forma indirecta también le aplica a los familiares españoles, o por estos nuevos supuestos incorporados en el régimen de arraigo familiar. Si lo hacemos por residencia de familiares comunitarios, nos vamos a regir por el Real Decreto 240 del 2007, que es lo que lo regula, y si lo hacemos por arraigo familiar, vamos a estar supeditados o regidos por la Ley General de Extranjería 4 del 2000. Teniendo en cuenta y muy claro esto, ustedes me dirán, ¿y entonces cuál me conviene o cuál tengo que hacer? Bueno, eso como dije antes, va a depender de la situación de cada uno, porque si bien son parecidos, la verdad es que como están regulados por distintas legislaciones, son diferentes los requisitos, también los procedimientos para hacerlo y la documentación a presentar. Entonces conviene evaluar un poco en cada caso y de acuerdo a eso cuál va a ser la mejor opción. Ahora les voy a decir, les voy a comparar rápidamente uno y otro, quizás las ventajas o desventajas de cada uno, digamos. Igualmente si quieren saber más en profundidad, por ejemplo, el trámite de residencia de familiares comunitarios, lo tengo hecho en un video bien detallado todo, incluso incorporando lo que fue nuestra experiencia, y se los dejo por acá. Pero, como dijimos, voy a comparar un poco rápidamente. Residencia por familiares comunitarios, además de que ya dije que son distintas las legislaciones, en este caso lo que pasa es que si tramitamos por justificación de fondos económicos, que es uno de los supuestos que nos da, vamos a tener que acreditar esos fondos económicos, que de acuerdo a la cantidad de personas es cuánto hay que acreditar, si un familiar es un monto, si es con hijo o con demás, es otro monto, y también vamos a tener que acreditar seguro de salud médica. Esa quizás es la principal contra, por decirlo de algún modo, y la principal ventaja del nuevo régimen de arraigo familiar, ya que en el arraigo familiar no hay que acreditar fondos económicos para, o sea, el nacional de España no tiene que acreditar fondos económicos de que puede mantener a su familiar para poder iniciar el trámite. Tampoco tiene que tener un seguro médico, pero en el arraigo familiar van a pedirnos, dentro de la documentación que hay que presentarnos, antecedentes penales del familiar, es decir, del solicitante de esta residencia, cosa que en la residencia familiar de comunitario no es necesario, no hace falta acompañar antecedentes penales. Otra ventaja del arraigo familiar es que para tramitar la residencia de ascendientes mayores de 65 años no hace falta acreditar que están a cargo. En cambio, en la residencia de familiares de comunitario no se hace una excepción de edad, sino que siempre que se pide un ascendiente va a haber que demostrar que ese ascendiente está a cargo. Respecto a las parejas, hay un beneficio en la residencia de familiares de comunitario que es más amplia, nos permite tramitar la residencia para parejas no registradas. En cambio, en el arraigo familiar, si bien la palabra dice parejas acreditadas, en general las resoluciones que están saliendo es que tiene que estar la pareja previamente registrada en España para que la resolución sea favorable, cosa que en la residencia de familiares de comunitario es más amplio y se puede hacer por el supuesto de pareja no registrada, siempre que se tengan pruebas del vínculo se puede usar ese presupuesto. Por último, cuando yo dije al principio de familiares, que qué familiares eran y demás, el arraigo familiar es bien específico y determina exactamente cuáles son los familiares y la demostración del vínculo que hay que hacer en cada caso para poder tramitar esa residencia. En cambio, en la residencia por familiares de comunitario tiene un último inciso en los supuestos que es un poco más amplio y permite que otros familiares que no sean los específicamente numerados, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos de estar a cargo, de convivencia previa y demás, comunitario o con el español, podrían iniciar este trámite. Lo aclaro, como también lo aclaré en el video de residencia de familiares de comunitario, que es muy difícil en otros casos de familiares que no sean los enumerados normalmente o comúnmente los primeros que mencioné, pero no quería dejar de decirlo porque al final es una diferencia que si leen las explicaciones se van a dar cuenta. Y la última diferencia que quiero mencionar es que en el arraigo familiar hay que pagar una tasa para poder iniciar el trámite, una tasa de tramitación propiamente, que es algo así actualmente unos 38-39 euros. En cambio, en la residencia de familiares de comunitario esa tasa no hay que pagarla, lo único que se paga es la tasa de expedición de la tarjeta una vez finalizado el trámite, resuelto favorable y demás, que igualmente en el caso del arraigo, una vez resuelto el trámite también hay que pagar la tasa de la tarjeta. Por eso digo, esta es una tasa previa que se paga para iniciar el trámite o al momento de iniciarlo cuando el trámite está admitido y es importante tener en cuenta considerado dentro del presupuesto del trámite, digamos. Si vamos rápidamente a la documentación, en el arraigo familiar lo que se utiliza es el formulario EX-10, que es el que tiene que estar completo y demás, y la tasa que se paga es la 790-052. En la residencia familiar de comunitario el formulario es el EX-19. Y como les dije, si bien ahí se menciona una tasa, es la tasa en realidad de expedición de la tarjeta, no la necesitan para realizar el trámite propiamente, aunque si quieren la van a pagar al principio, pero realmente se paga al momento de tramitar la tarjeta y entidad extranjera propiamente. Una última, última distinción que quiero hacer es el tema tiempos. La forma de tramitación puede que cambie un poco también, eso depende un poco de cada oficina, por eso no me voy a meter en detalle, porque al final tendría que hablar básicamente de todas las oficinas extranjeras y de todas las comunidades, porque va cambiando, en algún momento pone en una forma, en otra otra y demás, así que no me voy a meter mucho en eso, pero lo que sí tengo para decir es una diferencia respecto a los tiempos. Por lo menos en Madrid, y creo que en Barcelona también, por ejemplo, está teniendo bastante más demora la resolución de los arraigos familiares que de las residencias de familiar de comunitario. Ambos trámites son demorosos, se supone que lo que dice la legislación son que en 90 días deberían darnos una resolución, pero sabemos que después está en la práctica, sobre todo en estas ciudades así tan grandes, con tantos trámites y demás, no se cumple, pero sí es verdad que en general la residencia de familiar de comunitario sale un poco más rápido que el arraigo familiar que viene un poco más retrasado. No sé si en algún momento, como esto, como les digo, es una reforma que es bastante nueva, no sé si en algún momento vayan a agilizar o a modificar el tema tiempos, que no tienen mucha justificación, que si al final todos son familiares de nacionales españoles, por elegir uno u otro sistema se demoren más o menos, pero bueno, en la práctica actualmente está sucediendo así, por eso no quería dejar de comentárselos. Algo importante es que en ambos casos tramiten por uno o por otro, sea familiar de comunitario o arraigo, lo que se otorga es una residencia inicial de 5 años, que en general depende también un poquito de su puesto, pero en general permiten residir y trabajar en España, y pueden ser renovadas, además que también computan para el tiempo de la nacionalidad por residencia. Con esto doy por finalizado el video de hoy, espero haberles aclarado un poco el panorama, como siempre digo, cualquier duda me pueden buscar en Instagram, me consultan, por ahí que estoy más en el día a día, y si saben de alguien a quien les pueda servir el video, no olviden compartirlo, recomendarlo, si les gustó y les sirvió darle like y suscribirse para estar pendientes del resto del contenido. Gracias por verme, y hasta el próximo video.